Fue un privilegio tu amor, y es que por más que quise, nunca sabré como hice, para merecérmelo. Voy al fin de una mañana, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Hoy viviré, claro que sí, aunque le vienes contigo o sin ti, hoy viviré. ¡Voy, voy, qué prisa! ¡Voy! ¿Suegro? 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, don Paulino? ¡Suegro! ¡Ningún suegro! Para ti soy don Paulino. Está bien, don Paulino. Pero, no, es que no sé qué se trae, don Paulino, por favor. En cambio, yo sí sé que te traías tú. Margarita Santos. ¿Qué con ella, don Paulino? ¡Nada con ella, me entiendes! No, aunque jugando con mujeres, si yo no te llevo al registro civil a punta de pistola, no te hubieras casado con mi hija. No, no, suegro. Digo, don Paulino, ¿cómo crees? Yo, yo adoro a Alba desde el primer momento en que la conocí en San Gabriel. También conociste en San Gabriel a Margarita. Y dice que te ibas a casar, ¿no? No, no. Palabra que no. ¿Quién le dijo semejante mentira, suegro? Pero, Alba no lo debe de creer. Mi hija no sabe nada de lo que me trae. Pero no vayas a pensar que con eso ya la hiciste. ¡Lo sé yo! ¡Ya me conoces! Salud. No te voy a aguantar. Don Paulino, don Paulino, déjeme que le explique, ¿sí? ¡A ver si puedes! Voy a darle otra vuelta a Margarita para ver si ya se despertó. No, 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 no. Hoy al fin de una pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo viviré? Claro que sí, aunque deviente contigo o sin ti.